Agradecer por este medio a las palabras en defensa de la democracia, de la constitución, de los derechos de elegir y ser elegido, que el elocuente, honorable doctor Leonel Fernández, tres veces presidente de nuestro país, ha salido en defensa de la diápora. Ha salido en defensa de la diáspora porque todos saben el abuso que se cometió el 5 de julio de 2020 con toda nuestra gente. Se va a levantar el derecho de elegir y ser elegido. Además que se va a regresar a los fondos que estaban destinados a organizar una selección justa, pura, digna. Se vendió mi diputación por impunidad y corrupción. Ya todo el mundo eso lo sabe. Entonces, que una figura de la estatura del presidente Leonel Fernández salga a defender la diáspora, consciente de que lo que sucedió fue un atropello vulgar a nuestra democracia, a nuestra constitución, es una bendición de Dios y ojalá, como el doctor Leonel Fernández, otros líderes que todavía no se han pronunciado, tengan la moral, el coraje y la dignidad y honorabilidad de hacerlo. Y gracias a todos los que ya también nos han apoyado.